Trabajo también en Smough. Smough, Blackbird y... Ala. Ya, pero bueno. Sigue rayando igual. Bueno. Bonito, ¿no? Mira, ven, ven, ven. Un momento, maldito. Un momento, corre, corre. Ah, es que se te pone aquí. ¿Qué sucede si te pones ahí? Hostia, qué risa va. ¿Sabes qué si te pones aquí? Le ha molado la cabeza de siete formas, tío. Va, adentro. Tío. No tengo drone. Refrag, refrag. Un duro. Increíble, mandito. Un duro en la materia. Te juro que he hecho un pre-peak ahí a donde estaba el Rook y he dejado de apuntar, digo, no hay nadie. Repito que veo... Sí, tío. Tiki y Jordan tienen poco activado, ¿eh? Sí, ya no. ¿Qué tal? La cabaera está en el amarillo. Es una cámara, ¿eh? No se te da cuenta. Ahora tienes que estar panizata, estás panizata. Lo sé, lo sé. Yo te he dicho que sí. Todo el mundo. Oye, están rotos drones. No lo sé, a morirse, tío. Un malo miembro de los enemigos vivo. Todo el momento viene. Te voy a venir por la puerta de la derecha. Continúe la aplicación. Qué bueno, eres bandito, hijo. Menudos calls. Menudos calls. No sabía si hubiera ir por ahí, pero... Lo digo, puede venir por ahí. No, no, por poder podía. Y lo ha hecho. Menudos tíros se ha llevado, hijo de puta. No sabía si hubiera venir por ahí, pero puede venir por ahí. Es que, es que viendo que no te estás matando, me he ido por ahí, digo, me he ido por otro lado, seguro. Incluso por detrás. No, no, ya no estoy en Platino 3, Dark. Acabo de ganar una partida y he mandado menos dos. O sea, créetelo. Créetelo. Parece raro, pero es que acabo de ganar una partida y he mandado menos dos, tío. O sea... No sé por qué, pero para que se vea bien. Vale, vale. El chave está conmigo, ¿no? Cuidado, 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 papi. Ah, un loco. Un loco. Qué bien me gane, chingo. No, no, no. Había el boss aquí, eh, creo. El chave está en agua. Pero si no me meto, no van a salir. Ah, me acaba de dar el este por encima, tío. ¿Cómo es este? Sí, sí, estoy yendo. ¿Me puedes mirar este don si estás harto? ¡Ya lo tengo! ¿No has visto dónde se lo han cargado? Sí, lo he hecho un poco más para delante. ¡No, tío! ¿Cómo no lo maté al otro? Bueno, nada de vida se me quedó el Jägger, tío. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Está en Villar, en Villar, tío. Ah, tío, el puto dron de mierda. Tan táctico. Vale, solo el Jägger. Queda el eco solo. El eco siempre está de este nipollos, tío. Ah, mamala, hostia. Ven a por mí. Si eres hombre. Ven a por mí, eh, ese hombre. Me han suspendido. Que me acaban de suspender así, en medio de la partida, tío. Me acaban de suspender en medio de la partida. Me he quedado quieto. Puta mierda de Ubisoft, tío. Menudo momento de mierda. ¿Que me acaban de suspender? Sin más, de la partida hasta que os dije se me ha cancelado. Pues no se había cancelado. No, le iba a dar yo. La vi justo, tío. Bueno, chicos. Se han ido todos. Es que nos hemos tenido como de ver modo serio, tío. En mi chino valen los chicles un euro. ¡Loco! ¿Cuánto valen los chicles? En su chino valen un euro. Ese chino es un timador, loco. Eso estará más caducado. Esos chicles son de murciélago. Tú los muerdes y los chicles te muerden a ti de vuelta. ¡Menos dos! O sea, gano y menos dos. ¡Anda y chupala, Ubisoft! ¡Anda y chupala, Ubisoft! ¡Anda y chupala! Tío, de verdad no me sale nada bien, ¿eh? A ver, la chupa el tachero. Ahora me he tocado algo para el montaje, tío. Es verdad, es verdad. Luego me veo el opening, que lo he guardado. Como nunca lo utiliza. Sí, realmente. No sé yo, ¿para qué me dan cosas de montaje? ¡Oh, lo de Dokaevi, tío! Lo he visto ahora en la mierda de carga, tío. El legendario de Dokaevi me ha tocado. ¡Ah, soy gilipollas, tío! Tampoco la iba a usar esta partida, pero joder. Ah, bueno, y tampoco la va a usar. ¡Qué suerte que no se le he puesto! Esto lo van a utilizar, Echo, ¿eh? Tenemos localizando la bomba. A mí no quiero buscarlo de nuevo. Estaba en banco. Estaba en banco, tío. Mira, está medio arriba. ¿Has visto lo de que se puede plantar aquí? ¿Dónde? En esta bomba. Te subes aquí, a este barril. Te subes a este otro barril. Rompes esta caja de una hostia. Y plantas aquí. Y te cuenta como que estuviera ahí arriba. ¿Y es el sedal? No. Se lo podemos robar a ese hombre. ¿Matamos a alguien? Yo creo que podemos plantar ahí. Si no lo han arreglado, que siendo Ubisoft no lo han arreglado. Podemos plantar ahí. Hay que meterle 18 cuchillos a ese hombre. Nah, se le mete cuchillos, tío. Nah, ni siquiera está... Ni siquiera está... Nah, ya ves. Un duro en la materia. No, no puede ser. Un duro en la materia. ¿Se han visto? Le he intimidado. Vamos para allá. Escúchame. Soy tonto, tío. Cuidado ahí arriba, ¿eh? Sí, está ahí. Hay un tío ahí arriba. Sí, lo está. Yo te cubro lo que no le tire nadie. Mucho no me estás cubriendo. Se acaba de tirar. Por ahí. Sí, no sé. Hola. Tú súbete. Planto, ¿eh? Sí, sí. Hijo de puta. Vamos a moverla. Vamos a moverla. Vamos a moverla. Ubi, arregla tu juego, tío. Ubi, arregla tu juego, tío. No lo van a encontrar, en plan. Podemos estar aquí de chill. Hostia, tienen que estar rayadísimos, tío. Mira el Seax aquí, bro. Mira el puto Seax aquí, tío. Ubi, arregla tu juego, tío. Ubi, arregla tu juego, tío. Ay, encima me ha ganado por matarlo. ¿En serio? Sí, sí, la he metido a escopetazo. Toma, para el lobby. La partida. O sea, le bajó el pin como a 55 de la partida. Y yo, bueno, pues nada, tío. ¿Qué quieres que te diga? Gustavo, tío. Gustavo, tío. Gustavo, tío. Corona, tío. Ya, vete, vete. Gustavo, Gustavo. Alejante, por favor. Distancia social, tío. De verdad. Siempre igual, tío. Siempre igual, tío. Siempre igual, tío. Alejante de tres metros del casco, porfa. No estamos a 80.000 kilómetros de distancia. No, no. No, aléjate de los cascos, tío, por favor. No respeta nuestra salud mental. Me lo pegas por wifi. Claro, tío. ¿Te lo pegas a los oídos? Solo faltaba que se pudiese pegar el COVID por wifi, tío. ¿No has oído lo del sexo telefónico? Pues es lo mismo con el COVID. COVID telefónico. ¿Cómo es sexo telefónico? ¿Cómo funciona eso? No sé, la verdad. Nunca lo he probado. Escúchame. Es que yo de pequeño pensaba que sexo oral era, en plan, hacer el sexo hablando, tío. Sí, yo también. ¿Talgo? De que uno de los asocias, tío. Bueno. No, yo eso nunca lo dije, tío. Yo lo supuse hasta el momento en el que abrí Pornhub y ponía oral y yo dije, ah, no, pero si no están hablando. ¿Hablando o no están hablando? Más bien lo contrario. Lo contrario. Están cayendo bastante. Ay, mira el pavo, está haciendo spam. El sin vida. Hostia, le he fallado todo. Pero, ¿a esta gente qué le pasa? O sea, están en no igualada y están haciendo spam pick, chico. En no igualada la gente suda muchísimo, eh. Tranquilo. Es que, es que lo más estereotípico que he visto en mi puta vida. Hostia, como nos acaban de fumar, tío. O sea, le he metido 19 balas a este hombre, eh, en el cargador. Ah, vale, vale. Es que disparó a Rende y luego me disparó a mí. Se van a cagar. Escúchame, Gustavo. No pierdas la mitad de la vida de Spunkill, tío. Por favor. Guau, gracias. No lo había pensado. Gracias. Ya sé que no lo habías pensado, por eso te lo estoy diciendo, tío. Es que, de verdad. No, no es que tengo tres equipos al lado, sino me dispara a mí solo porque tengo un Lara de tonto. Pero es que es verdad, tío. Estamos todos, a mí no me pegó una bala, a Rende no le pegó una bala. Y Gustavo, a Rende quejándose en plan, tío, muy típico, skin de esto, no sé qué, no sé cuánto. Y Gustavo a cuatro de vida callado. Gustavo a cuatro de vida ahí en plan, mano. Iris por iris. Otro día más en la misma mierda. Escúchame, le puedo meter en el culo a alguien. Porque ha pasado el dron y no me ha visto. Ojo, que pues es muy táctico. Hostia. Eso no me gusta. Está el cero arriba. Vale, el Sedax está arriba del todo, ¿eh? La Nomad se acaba de llevar un tiro. Pero me voy a ir de ahí porque hay como otras siete personas. Le ha faltado calle. ¿Estás tú en Bar Azul? Más o menos. Hay un tío en Bar Azul. Sí, es que estoy escuchando pasos ahí, no sé si es tú o qué. No, yo no soy. No sé si está dentro del Bar Azul, eh. No ha salido. Hay que ir cerca de la puerta. Es verdad. Vale, hay otro en escaleras azules, vale. Está tocado el de escaleras azules, eh. Se acaba de llevar uno. Es la Jhin. Ok. Y pues no me dan. Esos no son más, eh. No, no. 30 segundos tienen, eh. Sí, no es una visa, incógnito. Nah, es esta en el suelo. Para su casa. ¿Has hecho una foto? Ya me ha quitado el full team, el incógnito este mierda. Ah, chucho. Escuchame, ¿vas a bajar o qué? ¿No quieres la salsa? No, te pinto. Solo faltan 15 segundos. No, no quiere la salsa. Solo está vivo uno de los atacantes. Bueno, la mira saliendo y todo. Está en... Ah, sí, está en Bar Rosa, tío. Menudo mierdas. Ah, 15 de vida. Sí, se muere. He cambiado justo a tu cámara, tío. Hostia, qué buena, tío. Vente de vida. Se muere. Papapapu. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap